Ahora la información internacional nos lleva a Francia, donde los investigadores hablan que no hubo falla humana en el descarrilamiento de un tren que causó 8 muertos en París. Todo indica, según las últimas pericias, que se trataría de un desperfecto en las vías. Los primeros informes dan cuenta de una falla en una pieza mecánica del tren, que el viernes descarriló en las afueras de París, con el saldo de 8 muertos y decenas de heridos, 14 de ellos de gravedad. El dato fue confirmado por la empresa estatal ferroviaria francesa, que ahora revisará más de 5.000 piezas similares en todas las formaciones que circulan en el país y descartaría, en principio, un error humano. Horas atrás se llevaron a cabo tanto en trenes como en estaciones, homenajes a las víctimas del descarrilamiento, varias de las cuales aún no han podido ser identificadas. Aunque grave, este no es el peor accidente ferroviario que enluta a Francia. En los últimos 25 años, más de 110 pasajeros perdieron la vida en distintos siniestros, como lo ocurrido en 1988, que dejó 56 muertos, cuando un tren se quedó sin frenos en la estación subterránea de París-Lyon. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!